Shema, escucha a Israel. El Padre le habla a sus hijos. Dado que vino para glorificar al Padre y hacerlo conocer a los hombres, dijo, Quien me ve, ve a mi Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quien esté conmigo está también con mi Padre. Del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 7, 14. Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto a mi Padre. Como dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Oración de abandono. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Ofrecimiento diario. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad. Ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios Padre de amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios Padre de amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pidamos ahora la bendición de Dios, nuestro Padre, nuestro Buen Papá, por intercesión de María, nuestra Buena Mamá. Digamos, dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.